De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo ¿Mitad de mes? ¿Mitad, mitad? ¿A qué nos corresponderá esta otra mitad? ¿Más bendiciones? ¡Otro pasito más! ¡Otro proceso más! ¡Así vamos! Recordemos que nuestra conversión es un proceso Este caminar hacia el Señor Esa meta que tenemos Que el Señor me dijo Aquí yo vine a mostrarte el camino Di la vida para que seas feliz Para que puedas vencer todas tus caídas Tus males No tengas miedo Yo estoy contigo Y ahí estamos Ahí estamos Y es en este proceso que un día vamos feliz Contenta ¡Ay, de maravilla todo con el Señor! Y al día siguiente que me caí Y que perdí la paciencia Y que perdí Que el enojo Que el aire ¡Ay, Señor, qué terrible! No sirve para nada No, no El Señor vino para eso Para decirte Y Él tres veces Nos mostró un ejemplo En la pasión En su caída en la cruz Para no importa cuántas veces te caigas No importa cuántas veces Lo importante es que siempre te levantes Siempre Siempre Nunca te quedes ahí Porque el Señor está esperando Que tú levantes la manito para tomar Y está el Espíritu Santo para fortalecerte Ah, para decirnos a ver qué nos dice hoy Aquí Cuando leemos la Biblia Descubrimos algo muy bello Que Jesús y las personas santas Se dejaban arrastrar por el Espíritu Santo El que se deja llevar de esa manera Ya no está obsesionado Por lo que hará mañana Porque sabe que el Espíritu Santo Lo llevará donde sea necesario Y eso seguramente será lo mejor Mira qué lindo Descubrimos que Jesús y las personas santas Se dejaban arrastrar por el Espíritu Santo Tú irán los santos No, pues si tú eres santo Porque el Señor quiere que hoy seas santo Y lo vas a hacer cuando le hagamos caso al Señor Hagamos su voluntad Y vayamos nosotros, como decía Pablo Bajándonos para que Él crezca Pero ahí está la lucha La lucha entre la Trini, el yo Entre la Juana, entre el Pedro Entre la de Mira, entre la Jacinta Ah, ahí peleando Entre el yo y el Señor No, pues Que me pasan a llevarme Cierto de un amigo ¿Cómo me voy a dejar pasar? Que me insultaron Me pasan a bailar Yo no puedo dejar esto Sí, no, yo Bueno Mientras a Él mande Le dije yo Es una pena Deja de mandar tú Y asume que yo no soy Cristo Lógico Pero Él te da la fuerza para que sí seas como Él Así que ¿Y qué nos da? Esta palabra es la que nos ayuda Esta palabra Este alimento es el que me ayuda realmente A salir adelante A fortalecerme A poder ser Como el Señor Él dice Hagan mi voluntad Yo estoy con ustedes Y mi Padre está con ustedes Pero mientras hagan yo Que yo creo Que yo mando Que yo esto Que yo Bueno, el Señor se aleja El Señor sencillamente dice Qué pena Te dejé libre Pero si no me quieres tú Hacer caso Y no quieres que yo te ayude Y que yo te lleve Ahí estamos las consecuencias Ahí estamos En esa pandemia espiritual Y en esa pandemia Que tenemos Yo creo Yo soy Yo tengo Veamos Que el Espíritu Santo Nos sigue guiando Y el Espíritu Santo Nos sigue iluminando A ver qué nos dice hoy día Estaban Aquí estamos recordando La historia de Pedro Cuando predicaban Y todo lo que le pasaba Y aquí estaba Predicando Y toma la palabra Y dice Verdaderamente Ahora comprendo Que Dios no hace Distinción de personas Sino que acepta Que Él lo honra Y obra rectamente Sea de la nación Que sea Palabra de Dios Aquí estaban En una discusión Que cómo Que son judíos Que no están ahí Cómo van a estar Y aquí Pedro Les hace ver Que no hay distinción De raza De idioma De sabiduría De cultura Nada El Señor El Señor te ama Como eres Y te ama En esa condición Que tienes No espera Que seas rusio Y te digan No a mí los rusios No me gustan Los morenos No que eres gorda Tienes que ser flaca No que hablas inglés Yo quiero que hables italiano No Te quiere así Por eso dice No hace distinción Y obra rectamente Con las personas Que lo quieren Que lo aman Lo único que le espera Para poder decirte Abrazarte Levantarte Es que tú le digas Señora Aquí estoy Haz conmigo Lo que quieras Yo sé que lo que vas a hacer Es lo mejor Aunque no lo entienda Como hoy día Tú y yo No entendemos muchas cosas Pero confía Confía Que si las cosas Son como son Sin entenderla El Señor Va a sacar Grandes cosas Pidamos al Señor Aumenta Aumenta Nuestra fe Dios Está Aquí Dios Está Aquí Yo puedo Yo puedo sentir Su gran amor Yo sé que Dios Está Aquí Yo puedo sentir Su bendición Yo sé que Dios Está Aquí Yo sé que Dios Dios está aquí Dios está aquí Yo puedo sentir su gran amor Yo sé que Dios está aquí Yo puedo sentir su bendición Yo sé que Dios está aquí Yo sé que Dios está aquí Yo sé que Dios está aquí